Tomás es un personaje que aparece en la historia porque es el amigo de Julián. Julián no está pasando una buena racha y entonces pues mi personaje, Tomás, hace años que se ha ido a vivir a Canadá. Fue a hacer un máster a una universidad y bueno, durante esos viajes conoció a una mujer canadiense, bueno, de familia noruega, y decidió montar ahí su familia. No tiene ninguna gana de volver a España, pero en estas circunstancias en las que su amigo está pasando una mala racha, pues decide visitarlo. Creo que arrastra la responsabilidad de venir a ver a su amigo desde hace mucho tiempo y creo que eso lo va retrasando porque en realidad esta visita le asusta un poco. Es mujer si tiene la culpa, porque es la que me ha obligado a venir, pues yo no quería. Ya me parecía, sí. ¿Tú te crees que a mí me apetece acompañarte a...? No, 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 me imagino que no. Sí, es una historia de amistad. Yo creo que a Sesc le gustan mucho las historias de amistad. Desde Crampac, no sé, yo estuve con él en ficción también y teníamos una historia de amistad muy bonita entre Eduard Fernández y yo. En la ciudad había bastantes historias de amistad. Por supuesto, en una pistola en cada mano. Entonces, las historias entre hombres le gustan mucho a Sesc Gai. ¿Quién es? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué hiciste? Me acosté con su mujer y al poco tiempo se divorciaron, eso. Sí que me parece talentoso el hecho de que sea una conversación entre dos amigos, con personajes que van trufando la historia. Que en el fondo parece que no va pasando nada, pero que va pasando la vida, ¿no? La vida y todo lo demás, todo lo que eso conlleva. La vida, la enfermedad, la amistad, los encuentros, los desencuentros, los divorcios. Va pasando de todo en esta historia, ¿no? Y en el fondo son cuatro días. Entonces, eso me gusta cuando lo leí, dije, ¡ah, qué cosa tan bonita esto, ¿no? No nos despidamos así. No, no lo merecemos. ¿Querés que subamos a tu habitación? Sí. Hombre, le teníamos mucho miedo a esa secuencia porque no simplemente era una historia, una historia de un encuentro frugal y tal, sino que, y furtivo, sino que eran dos personajes que estaban muy desesperados y muy tristes y de repente tenían que encontrar un, una espita, una válvula, ¿no? En esa olla presión que era Julián, ¿no? Entonces, también esperábamos todos a Dolores, como Agua de Mayo, porque empezamos la película y llevábamos cuatro semanas hasta que llegó ella. Y me imagino que ella también pues llegaría con cierta tensión y tal, pero, pero desde el primer momento en que rodó su primer plano, sabíamos que nos iba a torear a los dos de una manera bastante descarada y así fue. Todo esto, es tu culpa, sabíamos. ¿El qué? Amsterdam, que esté tan contento. Ah. Salud. Nunca te esperas a un compañero así. Bueno, te esperas que los compañeros sean así, pero nunca tan perfectos como ha sido este viaje, ¿no? No sé si es porque él toma sus pastillas cada mañana y se pega a una ducha o de repente, no lo sé. Quiero decir que ha sido un viaje iniciático, lo hemos emprendido los dos, ha sido maravilloso, ha sido un compañero ideal. ¿Por qué no te haces una paja? Estás muy nervioso, te va a calmar. Hacete una paja en del baño. ¿Te acuerdas cómo se hace? Si no le pido la zapata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!